Novena a la Santísima Virgen María, día 9 Noveno día de la novena, quiero pasar por la puerta que me separa de muchos de mis hijos, de los que dicen estar abandonados por el Señor, y de aquellos que creyéndose poderosos lo rechazan. Yo les digo, escuchen, vengo en tu ayuda. Mira, son palabras del Señor las que te digo, ¿crees que despreciando a Dios no serás juzgado? ¿Todos sus hijos lo aceptes o no lo aceptes al Señor? No podrás engañar al Señor. Es por eso, Santísima María, Reina de la Paz, te rogamos, por todos los hombres, por los que se sienten abandonados del Señor, y por los que lo desprecian y rechacen. Que sientan tu maternal protección, y sepan que hijos de Dios, llamados a formar el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de la cual eres madre y auxilio, que todos quieran recibir la paz, que da a él, Señor, a las almas, a las familias, y al mundo entero. Bendita seas en Cristo nuestro Señor. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti. Llamamos a los esperados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este desterio, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nuestras dificultades, ayúdanos. De los enemigos del alma, sálvanos. En nuestros desaciertos, ilumínanos. En nuestras dudas y penas, confórtanos. En nuestras enfermedades, fortalécenos. Cuando nos desprecien, anímanos. En las horas difíciles de la vida, consuélanos. Con tu corazón maternal, ámanos. Con tu inmenso poder, protégenos. Y en tus brazos, al expirar, recibenos. Madre de Dios, ruega por nosotros. Suplicas a la Santísima Virgen María, dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua paterna de gracia y santidad. Dame tus labios, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad, cubriendo con tu manto al cielo de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame, Jesús, Madre, para poderlo amar. Esta será mi dicha, por una eternidad. Así sea, oh dulce reina del cielo, ruega por nosotros sin cesar. Aleja de nosotros todo mal. Guíanos por el buen camino. Protégenos con tu santo manto milagroso. Gracias por escucharnos en esta hermosa novena. Creemos, confiamos plenamente en ti. Y sé que nuestro milagro está por llegar a nuestras vidas. Gracias y que Dios los bendiga.